Hola, ¿qué tal? Nuevo video y este video es un story time Y es el que más me he pedido que es Historias de Metropolitano Porque toda la vida me pasan Cagadas en el Metropolitano O sea, el día que suba y no me pase algo La primera historia que tengo para ustedes Es que una vez estaba en el Metropolitano Con una amiga, regresando Estamos sentados Yo estoy sentado para el lado de afuera Y mi amiga está sentada para el lado de la ventana Estamos de ahí fresh Y de la nada, un señor que está más adelante Se queda dormido ya Cuando llegas a Naranjal, tienes que dar una curva así El carro Cuando empieza a dar la curva Toda la gente se va por un lado, así como que Entonces Este señor como se había quedado dormido Empieza la curva y se está yendo por un lado así Hace que nada Se cae Se cae como una caca el señor Se cae así Así Nadie se dio cuenta, yo me di cuenta Y mi amiga también Yo me empecé a cagar de la risa Y yo soy el más inoportuno para reírme En el peor momento para reírte Yo me estoy riendo Quedó en el piso dormido todavía Por unos 3 segundos, 5 segundos Y de ahí cuando se levantó Le agarró la pierna a un chico Fue como que estaba así Y de ahí se levanta como que Y le agarró la pierna al chico así El chico siente que le agarran la pierna Y mira como que Se dieron cuenta que era un señor Lo ayudaron a pararse y todo Mi amiga dejó de reírse Pero yo no dejé de reírme Ya estábamos llegando, menos mal Todo el carro ya no estaba viendo al señor Ahora me estaban viendo ahí Porque todos estaban como que Qué porquería de persona para reírse Porque era un señor Pero no pude evitarlo Me dio risa, no pude La señora que estaba acá me costaba O sea, estaba acá su cara Su cara estaba acá Y me estaba mirando así Directo a los ojos Como diciendo No te rías estúpido Y yo me cagaba de reírse Entonces lo único que atiné Fue a ponerme atrás de mi amiga Ocultar mi cara de todos Y cagarme de risa Hasta que todos se bajen del carro Porque llegamos a la última estación Y ahí recién Con todos se bajaron Saqué mi cara Terminé de cagarme de risa Y bajé del carro Esa historia lo es todo Ahora Segunda historia Bueno, no es una historia tanto Pero solo quiero contar esto Que en el centro multano Nadie más de caso O sea No Nadie más de caso Una vez llegué a Naranjal Y quería saber qué carro tomar Para llegar más rápido Le digo a esos chicos Que ayudan del metropolitano ¿Cómo llevo más rápido en gamos? Me miró Directo a los ojos Hizo contacto visual conmigo Tres segundos Y luego Se volteó Y se fue Pregunto Me escuchas Me prestas tu atención Para que te vayas Te largues ¿Cómo me vas a hacer eso? Entonces dije Ya bueno No importa Iré a buscar yo solo Y otra vez también fui Y le pregunté a un señor El Expreso 5 está funcionando Me miró Y se fue No me respondió Nadie me responde el metro Les valen madres Mi existencia No existo para ellos No sé qué pasa Siguiente historia Yo salí a la estación España Y quería irme A la estación Benavides Tomé La B Desde España Para ir hacia el sur ¿No? Entonces Sales Siguiente estación Estación Central Se abren las puertas Entra bastante gente No cabe ni un alma Por una milésima de segundo En mi cerebro Pensé que Estaba en el lado equivocado Pensé que Estación Central Estaba antes de España O sea Me estaba yendo hacia el norte Y yo quería irme hacia el sur Y yo dije Huachicha Fue Sí, en el carro equivocado Entonces Empecé a gritar Permiso Permiso Quiero pasar Como ya habían entrado todos Porque los que iban a salir En la estación Central Ya habían salido Ya habían entrado Al bus Las demás personas Empezaron a gritar No Pavo Gil Eso avisa antes Soy Eres Gil Me voy a Gil Me empezaron a gritar de todo En el carro Casi me tiran cosas Por estúpido Llegué a bajarme del carro Y todo el carro me odio Obviamente En la estación Central Veo el mapa Y estaba en el carro correcto Luego llega el Expreso 5 Después de unos minutos Entonces yo digo como que Igual Fresh Porque agarré el Expreso 5 En la cara de todos los del otro Metropolitano Voy a llegar más rápido que ellos Me bajo en Angamos Porque ese Expreso no llegaba a Benavides Voy a tomar la B Para avanzar lo que me falta Llega la B Me subo Es la misma donde me gritaron Todo eso La misma B Donde me votaron Donde me insultaron Encima El señor que me gritó Gil Estaba ahí parado Estaba ahí nomás Ahí cerquita a mí Una chica también Que me miró mal Cuando estaba tratando de bajar Estaba ahí también Y yo No sabía dónde meter mi cara Yo dije Que perro pues Puse mi capucha así Y palo Cerré Y de ahí ya cuando llegamos Me bajé Pero se los juro que ese fue Paltazo No lo voy a esperar nunca Otra historia Cuando yo era chiquito Me enfermé Entonces mi mamá Me llevó a la clínica Y de regreso Fuimos a Metropolitano Ese día pasaron dos cosas Primero Es que nos sentamos Como que al costado de la puerta Y las puertas Tienen como unas barandas Solo quiero decirles Que no sé por qué Le dije baranda Porque evidentemente No era una baranda Era como un tubo Más adelante en el video Me doy cuenta que no es una baranda Y dejo de decir baranda Y digo tubo Lo siento Disculpe mi estupidez Negras que giran Para que la puerta sea Puede abrir Y ahí dice estrictamente No tocar esto ¿Y qué hizo Luis? Se agarró de la baranda Estaba sentado No tenía por qué agarrarme Ese tubo Pero yo me agarré Porque yo lo Estaba agarrado del tubo Y sentado en las piernas De mi mamá Tenía como nueve Por ahí creo No estoy seguro La verdad La cosa es que era pequeño Llega a la siguiente estación Se abre Y el tubo gira Y mi mano Se empezó a torcer Y obviamente no iba a decir nada Porque mi mamá me iba a gritar Entonces se abrió Y yo como que Y de ahí Regreso Se cierra la puerta Y de ahí ya mi mano Ya no dije nada Así que nunca agarran Esa porquería Porque si no Les va a doler la mano Después de eso No sé si dijeron Termino No, no terminó Como les dije Estaba enfermo Me dan ganas de vomitar Y mi mamá como que Puta madre ¿Por qué me haces esto? Y yo como que Mamá Tengo ganas de Vomitar Entra en pánico mi mamá Y me da la bolsa De mis remedios Y me dice Acá, acá Y yo como que Y vomité En la bolsa De mis remedios Un señor me regaló un papel Entonces me dijo Ay, toma Me regaló un rollo De papel Eso pasó cuando era chiquito Vomité en el metropolitano ¿Qué asco? ¿Saben qué también? Toda la vida Me he burlado De esos que corren Por el metropolitano Y entran así A último minuto Así cuando ya van A cerrar la puerta Entran y su mochila Se queda afuera Y yo toda la vida Me he burlado de ellos Porque yo nunca corro Por el metropolitano Digno siempre Un día está demasiado Apurado O sea, demasiado Entonces corrí Por el metropolitano Y a las puertas Ya se iban a cerrar Entonces yo entro así como que Salto Y cierra Y mi mochila Se queda afuera Y yo como que Los de afuera Se cagaban de risa de mí Y los de adentro Se querían reír de mí O sea, todo el mundo Se quería reír de mí Y yo con mi mochila afuera Así Hasta que llegué De la otra estación Y ya pude meter mi mochila Pal Eso fue todo lo que me ha pasado En el metropolitano Y estoy seguro que me han pasado más cosas Solo que ahorita no me acuerdo Y estoy seguro que me van a pasar más cosas Como para hacer una segunda parte de este video Dale like si te gustó el video Comenta, comparte, suscríbete Dale click a la campanita de notificaciones Mi cabeza Hasta el próximo video Bye Chau 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 Chau